Nos vamos a adelantar un poco a prete digital, verá lo que puede pasar. Ustedes verán los comentarios con relación a este aspecto del toque de queda. Les repito la pregunta, ¿está usted de acuerdo con el cambio en el horario del toque de queda? Háganos el feedback, 821-451-3381 y le estaremos leyendo su comentario durante el desenvolvimiento del programa. Muy bien, a partir de hoy inicia nuevo horario del toque de queda. Vamos a ver, el presidente de la República, Luis Abinader Corona, flexibilizó el toque de queda en el país, el cual regirá desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, de lunes a viernes, a partir de hoy, lunes. De acuerdo con el decreto 253-21, los fines de semana el toque de queda será desde 9 de la mañana, 9 pasado el meridiano, 9 de la noche, hasta las 5 de la mañana. Se dispondrá de una gracia de libre circulación hasta las 12 de la medianoche, todos los días para que las personas se dirijan a sus residencias. Todas las otras excepciones previstas por el decreto 133-21, que establece el toque de queda y las demás medidas de distanciamiento físico en el territorio nacional del primero de marzo del 2021 y sus modificaciones siguen vigentes. Es decir, todo lo que se ha establecido en los decretos, sobre todo en el penúltimo decreto, porque este es el último, con relación al toque de queda sigue vigente, excepto los horarios. Como decía al principio, el horario cambió, ahora los días de semana es desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana y los fines de semana de 9 a 5. Pero todos los días, fines de semana y días laborables, la libre circulación es hasta la medianoche. Bueno, vamos a aprovechar para saludar a Carolina, que está con nosotros. Buenos días, Carolina. Buenos días, Amado. Buenos días a toda la gente que está con nosotros. Dan la bienvenida a nuestros amigos televidentes que siempre hacen sintonía. Amado, a propósito del nuevo horario, la variación, vamos a decir, un tanto mínima, aunque da cierto respiro a algunas áreas del comercio, como restaurantes y demás. Pero al final, o en el fondo tú te preguntas si tiene sentido en el aspecto del comportamiento, lo que tiene que ver con las aglomeraciones y la vida normal que se está llevando en todos los ámbitos. De hecho, hablábamos de la información la semana pasada, que hasta las calleras ya están abiertas, o sea, que pueden aperturar. Y ni decir, la aglomeración que se está dando, que se ha dado siempre en diferentes barrios, en los colmadones, en los mismos restaurantes, a veces no cumplen con el protocolo. Aquí hay lugares que cerran tarde, mucho más tarde del horario del toque de queda, a vista de las autoridades. Y las autoridades saben bien quiénes son esos comercios, quiénes son esos negocios de expendio de bebida. Entonces, cuando tú ves este panorama de cosas, tú pones, bueno, pero tiene sentido el tema del toque de queda, tiene sentido el estado de emergencia y todo lo que implica un estado de emergencia, con toda la libertad que tiene el gobierno para hacer lo que él entienda sin una revisión, sin de manera exhaustiva ponderar las decisiones que él tome, la parte que tiene que ver con el manejo del dinero, con lo que busque o desea hacer para, entre comillas, trabajar en la disminución del COVID. ¿Tiene o vale la pena nosotros seguir en un estado de emergencia? Ya la gente, y escuchen esto, Amado, escuchen esto a mí, que es usted lo evidente, la gente ya no conecta tanto lo importante que es para un gobierno y para un país un estado de emergencia, porque como hay apertura de los horarios y el toque de queda, porque asociábamos, la gente asociaba toque de queda, estado de emergencia, se molestaban eran por los toques de queda, no directamente por el estado de emergencia y por lo que implica, y toda la apertura o libertad que tiene un gobierno. Ya a los ciudadanos, normalmente, a menos quienes estamos en estos temas, no les importa que haya estado de emergencia. Lo que pasa es que nosotros vivimos en una sociedad que está poco interesada por los temas reales, todo lo que se esconde detrás de lo que se ve. Eso que tú dices es muy cierto, el estado de emergencia le garantiza al gobierno una serie de acciones, sortarle las manos para hacer, para hacer, que se le criticaba al PRM, se lo criticaba al PLD cuando era oposición. Ahora ha mantenido un estado de emergencia que prácticamente no tiene ningún sentido, un estado de emergencia que, en definitiva, solamente sirve para hacer una serie de acciones que, en otras circunstancias, necesitarían una serie de requisitos que hoy, por el estado de emergencia, no lo tienen. Entonces, pero la gente no se fija en eso. La gente se fija en que tú no puedes ir a un restaurante, que tú no puedes ir a un bar, que tú no puedes ir a una discoteca, de que tú no puedes salir a Tatalora, de que tú no puedes llegar a Tatalora. Bueno, eso, o sea, es como si dijéramos, solamente vemos la punta del iceberg. Pero es algo tan sencillo de razonar, que tú dices, como dominicano, como ciudadano, tú dices, bueno, ¿para qué es el estado de emergencia? ¿Por qué el gobierno tiene que tener estado de emergencia? Cuando hay una apertura total. Ya no es necesario. O sea, ¿cuál es el fin? No es necesario, ya no, nosotros no entendemos que no necesitamos, sino que no queremos quienes estamos. Nosotros, repito, que le damos seguimiento a estos temas de estado de emergencia, que es muy diferente a lo del toque de queda en lo que tiene que ver, que el toque de queda es solo para que los ciudadanos puedan transitar. Ya a la gente eso no le importa el estado de emergencia, porque ya pueden transitar. Ahora bien, todo lo que implique el estado de emergencia es innecesario. Y nosotros esperamos, cierro diciendo, amado, nosotros esperamos que ya para cuando termine este estado de emergencia, él no piense solicitar más, a menos que le esté yendo el juicio al presidente, pero claro, porque es que no tienes razón de ser por donde quiera que lo tires. Pero es verdad. No te rías. Bueno, vamos a saludar a Yeryan la Antigua que está con nosotros. Buenos días. Buenos días, buenos días, amado, buenos días, Carolina, buenos días a todo el equipo de producción, buenos días a toda la gente que como siempre nos ve en vivo a través de este Telenor Canal. Me veo como morenito, ¿verdad? Me estoy viendo morenito. Yo lo que te veo como verde. ¿Verdad? Verde lo que yo te veo. Moreno, ¿verdad? Bien, saluda a la gente que como siempre nos ve en vivo. Aquí por Canal... Lo que pasa es el monitor. Canal 10. El monitor es lo que tú estás mirando. Y a través de las redes sociales, Facebook, YouTube y también el Instagram. Aquí estamos. Bien, ¿cómo no? Bueno, vamos inmediatamente, Yeryan, el tema que estamos tratando es el nuevo toque de queda y el estado de emergencia. Miren, me reía al principio con el saludo porque hacía Carolina una pregunta muy lógica. Ella decía que ella presume que Luis Abinader, el presidente, no va a solicitar más estado de emergencia. Porque ciertamente, de acuerdo a lo que ella plantea, por una cuestión de lógica, abrir ya prácticamente de manera total el país y solicitar estado de emergencia es algo contraproducente. No obstante, sabemos que eso es un chiste porque lo van a solicitar cuantas veces quieran porque tienen la mayoría en el Congreso, tienen la mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores y ellos van a hacer lo que tienen que hacer sin importar, aquí no se ha hecho un solo estudio, aquí no se dice nada. Aquí hace tiempo que ya también la gente dejó de importarle quién se contagia, ya la gente dejó de importarle quién se muere. Porque un año encerrados, esto provoca naturalmente mucha desesperación en la población y si ustedes se dan cuenta, ya que se contagia fulano de tal, que fulano está de gravedad, ya la gente no le importa. Como le importaba al principio que la gente, como no estaba acostumbrada primero a estar encerrado, como no estábamos acostumbrados a ver incluso estos trajes que en principio causaban mucho terror, ver a la gente con estos trajes completos, era algo realmente de terror, ya no, ya es algo incluso normal y por eso a la gente le da poca importancia. He escuchado ahí la situación de la esposa de Manny Cruz, Jerry, Jerry Peguero, ¿verdad? Quien está en estado muy, muy delicado, una muchacha jovencita. No, está mejor. Sí, ha mejorado, pero dentro de su cuadro está delicada. Y prácticamente a la gente no le importa si usted se contagia, si no se contagia, si se muere, si no se muere, se está muriendo muchísima gente de COVID. Hoy el gobierno lo manipula, el gobierno lo manipula como lo hizo también el pasado gobierno, lo manipula, los datos no te da la cantidad real de los contagios, tampoco te da la cantidad real de las muertes y por tanto ya esto se ha convertido, algo que se puede comprobar, esto no es opinión, algo que se puede comprobar, esto se ha convertido en un relajo, lo del COVID en la República Dominicana se ha convertido en un relajo que se está utilizando, si se quiere, como una especie de excusa para mostrar una diferencia entre una gestión y la otra, que penosamente, penosamente, el pueblo será quien va a pagar las consecuencias, porque como a nadie se le dice la realidad de lo que está pasando, lamentablemente, bueno, a Dios que reparta suerte. Bueno, el tema del toque de queda, el tema del horario, el tema quizá no sea la parte más importante, ¿no?, de todo este tinglado, de todo este asunto. Aquí lo más importante básicamente son los estados de emergencia, que son los que proporcionan una serie de ventajas al gobierno, en términos legales, y eso ayuda a soltar las manos de un gobierno, que de alguna manera, con muchas, si tuviera más trabas para hacer lo que entiende, tiene que hacer, pues se le complicaría un poquito más el asunto. Yo pienso que eso es básicamente, además el gobierno tiene una mayoría en el Congreso, los estados de emergencia por ahí que se solicitan, y lo van a seguir solicitando, lo van a seguir solicitando hasta que ya sea totalmente, todo el mundo esté de acuerdo en que no tiene ningún sentido. Eso va a pasar. Bueno, señora, nosotros saludamos a Francis Rodríguez, que ya está con nosotros, adelante, buenos días. Buenos días, amado Carolina, Geryan, amables televidentes, agradecido de Dios por la luz de este día, y por este inicio de semana, que nos dé inteligencia para entender las cosas. Yo soy Francis Rodríguez, y agradecemos el favor de ustedes, permitirnos entrar a sus hogares. Buenos días. Bien, ¿cómo no? Adelante. Mira, en principio fui un observador contrario a los pedidos del estado de emergencia, porque yo lo asociaba precisamente a algo que tú decías. Lo asociábamos a ese plan de manejar recursos sin ningún tipo de sujeción amparado en un estado de sección y de emergencia. Y que a la vez se pedían los estados de sección, no se presentaban los informes de gestión y de gasto. Simplemente se renovaban o se renuevan, porque todavía no veo, y tengo que decirlo, no se ven, que a la vez se computen como realizaciones los estados de sección y las compras y contrataciones en los estados de sección. Esto libera o desata las manos de cualquier gobierno, porque en razón del estado de sección se hace todo tipo de cosas. Ahora, yo espero que Luis Abinader, que es un hombre de cambio, nos presente los informes y si se ha hecho una excepción en las compras y contrataciones como se hicieron en el pasado. Con respecto a estos estados o estas planificaciones de horario, siempre he dicho, y lo demostré cuando hablaba de la ley de salud, que en estado de emergencia producto de una pandemia, es este el órgano que tiene el control de la salubridad pública y es el que debe manejar, no el gobierno, sino salud pública, el que debe manejar los horarios y las restricciones, que así entienda este organismo en el estado, porque salud pública es la que vigila, planifica la estrategia de salud del pueblo dominicano. A salud pública se le ha quitado el control de la parte de hotelería, eso lo está manejando el sector económico y el gobierno. A salud pública se le ha quitado el control del comercio, se le ha quitado todo. Entonces, no terminamos de comprender cómo sería la planificación para establecer un control real de este asunto que a diario estamos viendo, que se incrementa y mueren personas. Pedirle a Dios nos libre de que toda esta incongruencia no venga a chocar de frente con una realidad más cruda y que se rebrote la República Dominicana sin que tengamos verdaderamente una comprensión de qué es que refiere cuando se hacen estas aperturas, si es que ya nosotros estamos saliendo del COVID o que el COVID ya en la República Dominicana no es el problema. Pero lo que veo es otra cosa. Y eso nos pone a pensar de que seguimos tomándonos, relajando el tema del COVID. Bueno, aquí hay, ¿verdad?, una situación. Lo más grave de todo esto es el hecho de que la gente, como decía Carolina al principio, más temprano en el programa, la gente no le ve esa razón a los estados de emergencia, sino lo que ve simplemente el tema del toque de queda, o sea… La importancia que tiene un estado de emergencia. Exactamente. Y el hecho de que, bueno, lo que están viendo es la punta del iceberg. No están viendo lo que hay debajo de todo eso. Nuestra pregunta… Perdón, Amanda, continúa. No, no, y lamentablemente, lo que quiero decir es que lamentablemente una sociedad en esas condiciones, cualquier cosa puede pasar y nadie darse cuenta. O sea, y nuestra pregunta, o lo que también deberíamos de decir acá es, hay que recordar la posición que asumía el PRM en los momentos de los estados de emergencia, si bien es cierto destacar también el mal uso y los escándalos en ese momento que habían relacionado al comportamiento del gobierno, aprovechándose, si se quiere, de los recursos, haciendo campaña de la mano del candidato Gonzalo Castillo y demás. Esto causó mucha discordia en el pueblo y por eso tal vez había una mayor negación, cosa que de alguna forma ahora no hemos visto o no hemos escuchado o aún no ha salido algún mal manejo. Sí, pero también el uso de los recursos, no hemos visto sobrevaluaciones, si tú recuerdas… Pero te han dicho en qué se están invirtiendo el dinero. Sí, pero en casos puntuales voy a destacar… Pero te han dado algún informe en la República Dominicana… Aquí nadie te informa, el PRM tampoco lo daba, no justificando… Ah, entonces vamos a justificar lo de ahora por lo de antes. Jamás, jamás. No, pero Carolina, por Dios, no te me conviertas en una comentarista, caramba, diciendo que tú estás justificando lo de ahora, que no hay un informe ahora porque antes no lo daban. Tú no dejas que no termine la idea porque tú me… No, pero le estoy preguntando… Porque si tú me dejas terminar tú puedes entender… Y lo justificó con lo del pasado. No, no, tú tienes que esperar. Caramba, pero ya está hablando, pero es un debate. No, 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 no. Un momentito, esto es un debate. No, esto es un debate, esto es un debate. Vamos a debatir con ella hablando. El debate no es interjuntirla. Exacto. Lo que pasa es que tú estás equivocado, aquí no se debate. Esto es una mala educación, no debate. Mira, mira, o sea, lo que quería plantear era, entonces luego ahí pues… O sea, cuando hablamos, cuando me refiero a los escándalos, a situaciones del momento, qué cosa no hemos visto ahora, si bien es cierto, no se está en campaña… Que no lo hemos visto. Déjame hacerte una pregunta, entonces. Déjame terminar. Pero déjame hacerte una pregunta. Voy a citar algo. No hemos visto, por ejemplo… Pero déjame hacerte una pregunta. Pero por Dios, apáguenle el maldito micrófono. Ah, pero este hombre, por esto sea insensible. No es insensible. Por esto sea insensible. Lo que pasa es que si estamos debatiendo, deja que ella explique. Por eso, ah, pero… Deja que ella diga lo que va a decir. Y al final, tú le respondes. Ella está insensible que me ha escuchado y yo le quiero mencionar unos cuantos. Pero tú lo que quieres convertir esto en una gallera es cada vez que te da tu maldita gana. Pero por Dios. No, 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 que ya yo estoy cansado de estar en el medio del parque. Están fuera de lugar, ¿verdad? Pero claro que sí. Porque tú puedes rebatirme. No, hombre. Déjame terminar. O tú tienes que aprender a rebatirme. No sean millones de pesos. Déjame terminar. Déjame terminar. Entonces, pues, luego me decís, todavía anotando los casos. Adelante. Que ahí en ese punto… Déjame anotar de unos cuantos cambios. O sea, hay que recordar algunos de los informes que hacía Nuria Pierre en ese momento. Lo de las… los sed de utensilios para médicos. Hay que recordar las batas o todo lo que tenía que ver con la vestimenta de los médicos. Hay que recordar el uso que se entendía que miles de millones estaban desviando a la figura de Gonzalo Castillo para entregarla los famosos kits. Hay que recordar los pares. Hay que recordar el salame. Hay que recordar que todo lo que en ese momento… Que mientras estaba en cuarentena ellos salían. Los aviones y el caso del señor Gonzalo con su empresa. ¿Cómo es que se llama? Lidonza. 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 Entonces, o sea, son muchos. Ahora no los tengo todos a mano. Cosa que de alguna forma sí… O sea, cosa que sí, de alguna forma se diferencia en estos momentos. Hay que destacar, sí, el caso que ibas a decir, Gerjan. Te tomó la palabra antes que quieras echármelo en la cara, ¿verdad? No digo yo, sino lo encuentro para yo buscártelo. Para controlarlo. No, no, para yo buscártelo. No, no, no. Digo yo… Para controlarlo. Pero, o sea, cuando… Cierro diciendo, Amado, ya, o sea, cuando tú comparas, nunca va a ser lo mismo. Nunca ha sido lo mismo el comportamiento, señor. Era una cosa descarada y eso se reflejó luego en las elecciones de ese golpe que le dieron. Ok. Entonces… ¿Alguien se acuerda aquí del caso de las jeringas? ¿En qué gobierno se dio? Digo yo, si no les cuerdan para yo buscarse. La jeringa de 25 pesos. ¿Te acuerdas? De unos 600 millones de pesos. No se acuerdan. No, no. Eso no pasó en la República Dominicana. Lo que pasa es que como no estamos en campaña, nadie le da seguimiento a eso. ¿Qué era lo que contaba la jeringa en ese tiempo? ¿A cómo era que estaban? A 3.5. A 3 pesos y le estaban comprando 25. Pero ¿alguien se acuerda en qué gobierno fue? En el de Danilo al final. Me parece que fueron aprobadas en el gobierno de Danilo. Fueron aprobadas en el gobierno de Danilo. Pero quien lo ejecuta, quien lo quería ejecutar, quien lo quería ejecutar, era este gobierno, pero el director de salud de entonces se opuso o no. No advirtió la situación y lo criticaron. Critican cuando uno interrumpe, pero lo dejan cuando uno viene con la información. Adelante, adelante. Adelante, buenos días. ¿Cómo son? De intolerantes. Buenos días. Sí, buenos días. Mira, me están fuera del tema. Sí. Preguntar a la gente del PRM que qué es lo que le pasa, cuándo que ellos van a arrancar. ¿De quién? Porque yo no sé todo lo que voté por el cambio, pero yo me estoy repitiendo de haber votado por el cambio. De verdad, se le olvidó que ganaron y todavía están en campaña. Ellos se van a pasar cuatro años justificando. No, nosotros lo hacemos porque el de antes lo hacía. Un discurso barato y sin ningún tipo de fundamento. No, mira. No encontraron, ellos no encontraban. Miren, señores. Por eso les decía que en este tema ya el gobierno tiene que variar y darle la justa dimensión que tiene cada una de las instituciones. El Poder Ejecutivo es el administrador de la cosa pública. Ahora, de esa misma forma que se tiene que estar ocupando el Luis Abinader de que cada uno de sus ministros estén haciendo lo que es la planificación de su gobierno, de su gobierno, debe permitirsele que cada institución rinda, rinda las operaciones que para los fines fue creada. Salud pública tiene su ley. Lo peor es que el propio Ejecutivo no da informe de los estados de... Bueno, de la excepción, porque hay que hacerlo. Yo por eso empecé. Yo soy tan obligado a hacerlo. Pero que, claro, cada vez que tú vas a presentar, y por eso le hice la pregunta, incluso... ¿Quién hizo el último informe? Al mismo Franklin Romero le preguntaba yo, y al mismo compré antes de salir, que qué era lo que hacía, si ustedes recibían los informes que el gobierno debía de poner en condiciones de revisión cada vez que se hacía una solicitud nueva de excepción. Y que en base a qué necesidad, ¿verdad? En base a qué necesidad se extiende el... También hay que explicar en la propuesta de solicitud que hay que explicar cuáles son los objetivos, porque yo decía, tenemos que tener un objetivo donde parta, que si decimos que nos vamos a trancar todos, el viernes o el lunes 19, que es hoy, estoy poniendo un ejemplo para que no diga que yo dije que aquí se va a trancar. Sí, porque ahorita me acabo. Entonces, el lunes 19, todo trancado, hasta el lunes próximo. Pero este lunes 19, para justificar esto, me tiene que decir, miren señores, el nivel de contagio está en uno, en tanto por ciento. Aumentó, por ejemplo. Y la natalidad, no le digo la natalidad, la mortalidad. La mortalidad. Ese no te lo van a poner nunca, en la mortalidad. En la mortalidad, tanto. Y cuando hacemos esta comparación con la contagio, las analíticas, que son las de pruebas, señores, el país tiene que cerrarse. Entonces, nos cerramos. Cuando el lunes próximo venga, recogemos los frutos. Ese cierre de una semana redujo a tanto los contagios, aunque continuamos haciendo las pruebas. Óyeme esto. Francis. Y redujo la muerte a tanto. Ahí yo estaré pensando que mi Estado estará haciendo verdaderamente una planificación de la estrategia de las excepciones. Una preguntita a propósito de los escándalos. ¿Alguien cayó preso por el cruce de las vacunas? ¿Alguien dijo algo? ¿Se dan cuenta? Es porque como no estamos en campaña y no hay nadie haciendo oposición, no sé si me voy a entender. Como no hay nadie haciendo oposición y no estamos en campaña, los casos van a pasar por debajo de la mesa. Aquí se puso vacuna a la gente que primero se vacunó con AstraZeneca y luego le pusieron la segunda dosis con la Sinovac. Ahí debió caer todo el mundo preso. Por eso. Por lo menos ser investigado. Recuerda que no tenemos planificación de consecuencias. Una preguntita con los 100 millones de pesos. ¿Qué dijo Carlos Pimentel? ¿Vamos a llevar ante los tribunales a los funcionaritos de Poca Monta que permitieron eso? Ajá. ¿Y la cabeza? Lo dijo Milagros también. Sí. ¿Y la cabeza que fue la que autorizó eso? No, ah no, vamos a buscar tres funcionarios de tercera línea para sapeárnoslo a ellos y la cabeza no se puede ir. ¿Lo ven ahí? Es que es una cuestión lamentablemente del momento, del contexto. Todos los escándalos que van a pasar ahora. Gabinete de Política Social. Nadie le importa. Vos me aquí para callar a Yaryan. Nadie le importa. A este país le importa nada. Déjame callar a Yaryan. Bueno. Oye, me cayó solo. Vamos a ver la información. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Gabinete de Política Social se alza con máximo galardón. ¡Coge ahí! ¿Cómo así? ¿Cómo es esto? Entiende. El Gabinete de Política Social que coordina Tony Peña fue elegido oficialmente como la institución estatal más destacada del sector en asistencia social por la Oficina Presidencial de Tecnología de la Información y la Comunicación Opti. Recibió de esta instancia el premio a la entidad al cosechar la mayor puntuación en el índice de uso de TIC en implementación de gobierno. Ahí se está trabajando. ¡Qué barbaridad! Eso no tiene nada. Eso no tiene nada. Eso no tiene nada. Eso no tiene nada. No, pero es tan eficiente. ¿Está trabajando? Vamos a la pregunta del día. Eso debió de costarle el cargo a este señor. Vamos a la pregunta del día. Adelante con la pregunta del día, por favor. ¿Está usted de acuerdo con el cambio en el horario del toque de queda? Sí, cambiando. Háganos el feedback. Díganos, que utropina. Vamos a ver los whatsapps. Como nosotros somos ya una sociedad disciplinaria, como decía Foucault, y es lo que está practicando las grandes potencias, ya yo me he acostumbrado a llegar a las seis de la tarde. ¡Ey! Y que da bien. Mira.